¡Hola a todos! En este video les presento una lista de los 5 mejores dramas del actor Rou Wong, un talentoso actor que ha dejado una huella imborrable en la pantalla. Desde actuaciones poderosas hasta historias cautivadoras, estos dramas te mantendrán al borde de tu asiento. Prepárense para sumergirse en el mundo de Rou Wong, y descubrir por qué estos dramas se han ganado un lugar en nuestros corazones. Antes de empezar quisiera preguntarte ¿en qué drama conociste a Rou Wong? Tu respuesta déjame en los comentarios. Y por cierto, actualmente se encuentra en emisión su nuevo drama histórico. Sin más que decir, ¡comencemos! Empecemos por la serie Ella Nunca Lo Sabría de 2021. Rou Wong interpreta a un joven y ambicioso vendedor de una empresa de cosméticos, que se enamora de su jefa. La química entre los personajes principales y el enfoque en temas modernos de amor y trabajo, hicieron que este drama se destacara. Rou Wong sorprendió a los espectadores con su madurez y habilidades actorales, en un papel que difiere significativamente de sus trabajos anteriores. Aunque el drama no obtuvo premios importantes, el actor Rou Wong recibió elogios por su actuación y su evolución como actor. Otra serie sobresaliente es Extraordinary You, de 2019, que es un drama que se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos debido a su innovadora trama. Rou Wong interpreta a Haru, un personaje secundario de un webtoon que cobra vida, y donde también se desarrolla una hermosa historia de amor con Eundang Ho. Juntos se embarcan en la búsqueda del significado de la vida y la felicidad. El drama recibió elogios por su originalidad y el desempeño de Rou Wong. El actor Rou Wong impresionó a la audiencia con su capacidad para mostrar emociones intensas, a través de su personaje en esta serie, lo que lo consolidó como un actor prometedor. La serie fue un gran éxito entre el público joven, y se convirtió en un punto de referencia en la carrera de Rou Wong. La serie fue merecedora de varios premios, y por supuesto, Rou Wong fue ganador del premio al Mejor Actor Nuevo. The King Affection es un drama histórico que se desarrolla en la era de la dinastía Yu Saeong en Corea. En este drama, Rou Wong interpreta a Ji Wong como el maestro del príncipe heredero Lee Wee. El actor da vida a un joven maestro inteligente y compasivo, que lucha por sobrevivir en un entorno real lleno de conspiraciones y desafíos políticos. El drama se centra en la vida del príncipe heredero Lee Wee, interpretada por la actriz Pare Eun Bing, quien lleva una existencia solitaria y controlada por las expectativas de la realeza. A medida que el príncipe heredero se involucra en la lucha por el trono, se cruza con Ji Wong, y ambos desarrollan sentimientos el uno para el otro a medida que van revelando los secretos. La química entre Rou Wong y Pare Eun Bing fue particularmente elogiada, lo que ayudó a atraer a una audiencia apasionada de fanáticos del drama. Rou Wong recibió elogios por su actuación en este papel desafiante y su capacidad para dar vida a un personaje complejo. La serie obtuvo altas calificaciones y fue merecedor de varios premios. Por supuesto, Rou Wong obtuvo tres premios por su excelente actuación. Mañana es una serie que ofrece una perspectiva única y reflexiva sobre la vida, y la importancia de cuidar de aquellos que luchan en la oscuridad. Rou Wong interpreta al personaje de Jung Goon, un joven que lucha por encontrar trabajo a pesar de tener una buena educación y una familia acomodada. Sin embargo, su vida da un vuelco inesperado cuando se cruza con los ángeles de la muerte. La serie se convirtió en un éxito en Netflix, gracias a su enfoque en temas relevantes y las actuaciones destacadas de Rou Wong y el resto del elenco. La mezcla de elementos de drama, misterio y un toque sobrenatural hicieron que la serie sea llamativa. Rou Wong demostró su satelidad como actor al explorar una historia de fantasía en un entorno contemporáneo, lo que le permitió llegar a una audiencia diversa. A pesar de que la serie no fue tan popular en Corea, ganó muchos espectadores en el público extranjero, logrando el top 10 de las mejores series del momento en Netflix, y Rou Wong ganó mucho cariño para el público extranjero. Destinado contigo, es una serie romántica con elementos sobrenaturales. Rou Wong interpreta a Yan Shi Yu, un atractivo abogado que sufre una enfermedad inexplicable, y busca ayuda para liberarse de la maldición que ha afectado a su familia durante generaciones. La química entre Rou Wong y Yu Bu Ba llamó mucho la atención en pantalla. La serie incluye intriga y emoción a medida que los personajes luchan contra una maldición ancestral. El actor Rou Wong impresionó a la audiencia con su interpretación, mostrando una mezcla de determinación y dulzura para conquistar el corazón de Li Hongyu. Su actuación destacó su evolución como actor y su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones. Aunque obtuvo muy baja audiencia en Corea, la serie fue muy popular en el extranjero, posicionándose en el top 10 durante ocho semanas consecutivos en la plataforma de Netflix, y también fue la serie más vista en 44 países. Y ahí lo tienen, nuestra lista de los 5 mejores dramas de Rou Wong. Cada uno de estos dramas han sido un éxito rotundo, gracias a las actuaciones magistrales de Rou Wong, y las historias cautivadoras que nos han mantenido enganchados de principio a fin. Si aún no has visto algunos de estos dramas, te invitamos a que lo agregues a tu lista de K-dramas, no te arrepentirás. ¿Cuál es tu tramo favorito de Rou Wong? Dejanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Gracias por acompañarnos en este vídeo y nos vemos en el próximo.